En rueda de prensa, el ex senador de la República y presidente de la Asociación Colombiana de Paneleros, Luis Elmer Arenas, oficializó su respaldo a la campaña a la alcaldía de Tuluá de John Jairo Gómez Aguirre. El reconocido dirigente aseguró que Tuluá necesita cambiar su rumbo administrativo, generando un equilibrio político y John Jairo Gómez Aguirre es el único capaz de hacerlo. Primero, es un motivo de compromiso como alcalde de los tuluáneos a partir de enero de trabajar en los temas que el señor Elmer Arenas está proponiendo. Segundo, es un motivo de orgullo que la gente como él llegue con su equipo de trabajo a la asamblea y al consejo, lleguen a apoyar este proyecto y es un motivo de orgullo que él manifieste públicamente a los tuluueños que hizo un examen de propuestas de gobierno, de antecedentes, de hojas de vida, de experiencia y en todo ese examen dio que el mejor candidato para Tuluá era este servidor. El grupo de trabajo del ex senador Arenas estudió cada hoja de vida de los candidatos a la alcaldía de Tuluá analizando su experiencia y trayectoria, pero sobre todo sus actuaciones como personas y como funcionarios públicos. Sencillo, porque es el mejor, porque es una persona que no tiene rabo de paja, porque su hoja de vida es intachable, porque no tiene patrón, porque creo que va a ser una labor importante por Tuluá y esa es la razón que me anima a decirle a los tuluueños que tengan confianza, yo creo que este es el mejor hombre de los candidatos que existen actualmente hacia la alcaldía. Uno de los acuerdos programáticos que fundamenta esta alianza es el trabajar por recuperar la seguridad de la ciudad. El apoyo de las personas, como el doctor Luis Elmer Arenas, significa que el proyecto político de John Jairo Gómez Aguirre está calando en los ciudadanos. También estaremos en otras reuniones con el sector panelero, estaremos también hablando con ellos y los estaremos invitando a que voten por John Jairo, porque es que me parece que aquí algunos de ellos se han tenido que desplazar precisamente por la acción de la delincuencia organizada y no han tenido ninguna protección de los actuales mandatarios. Entonces la mejor manera de buscarle una salida para que ellos regresen es apoyando a un hombre bueno que no tenga contacto con ellos y por el contrario esté en capacidad de combatirlos. John Jairo Gómez Aguirre continúa sumando alianzas a su campaña y recorriendo las calles del municipio de Tuluá dando a conocer su programa de gobierno con el fin de que los ciudadanos le den su voto de confianza el próximo 25 de octubre que lo lleven a ganar la alcaldía. Si bien es cierto en Colombia tenemos la presencia de esos fenómenos, también es cierto que la democracia en Colombia ha funcionado y en la medida en que el voto sea inteligente, pulcro, como lo que él está planteando, va a haber gobernantes en toda Colombia, como el próximo de Tuluá, este servidor, sin ningún problema en su hoja de vida y con la capacidad de salir a combatir los flagelos de la inseguridad sin ningún temor.